Pero les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 22 El último libro de la Biblia Y el último capítulo también Y vamos a leer en el versículo 17 Apocalipsis 22, 17 Ya casi para terminar el registro sagrado De las últimas palabras Dice, y el espíritu y la esposa dicen Ven Y el que oye, diga ven Y el que tiene sed, venga Y el que quiera Tome del agua de la vida gratuitamente Como dice el texto Y el espíritu y la esposa dicen Ven Y el que oye Diga ven Parece como el repicar de las campanas Han oído ustedes el repicar de las campanas En algunos lugares hay campanas de diferentes tamaños Y se escucha el repicar de las campanas Y quiero que sea con esta palabra Ven, 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 ven Así dice, este texto es como el repicar de las campanas Ven por todos lados Parece como el eco que recorre las montañas No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en una montaña Donde uno grita y el eco Se va, se va la palabra por todas las montañas Así es el texto El espíritu y la esposa dicen Ven y el que oye Diga ven y ven y ven y ven Es una cadena De invitaciones ¿Quién te dio La invitación La invitación a ti? Esta invitación De aceptar a Cristo Como tu salvador personal ¿Quién te la dio? Voy a recordar al pastor Squarson Y les voy a pedir que compartan con el compañero de al lado ¿Cómo recibieron la invitación de aceptar a Cristo ustedes? ¿Quién se las dio? Comenten con el que está al lado Le voy a dar tiempo a que lo hagan Comenten ¿Quién se las dio? ¿Quién se las dio? Arriba ¿Quién se las dio? ¿Cómo llegó el evangelio a su casa? ¿Quién se las dio? ¿Cómo llegó el evangelio a su vida? ¿Quién se las dio? ¿Quién te lo dio a ti? ¿Quién te dio la invitación a tu casa? ¿Cómo llegó? ¿A tu casa? ¿Ya en Egipto? ¿Cómo? ¿Quién les dio el evangelio? ¿Cómo? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó el evangelio a tu casa? ¿Cómo aceptaste a Cristo? ¿Quién te dijo de Cristo? ¿Quién les dijo de Cristo en tu casa? Tu mamá Tus papás te lo dieron Como a mí A los 11 años recuerdo En un río A las afueras de la ciudad Donde nosotros vivíamos Allí fui bautizado Acepté a Cristo como mi salvador personal La invitación me la dio mi mamá Allí en la casa nos dieron la invitación Como a la mayor parte de ustedes Pero hay otros que han sido Han recibido la invitación De una forma muy dramática Tuve un compañero En primer año de teología Cuando yo estaba aquí en primer año Estaba estudiando la normal En ese tiempo realmente Y un compañero de teología Había venido a estudiar Desde Puerto Rico ¿Saben? Desde Puerto Rico Estaba estudiando para ser sacerdote Y se encontró con Cristo Con el Evangelio Y se vino a estudiar teología acá Pero antes de venirse Para estudiar teología En su hogar Por haber aceptado a Cristo En el Evangelio Lo planteado bíblicamente Sus padres Lo corrieron de la casa Lo corrieron Y le dijeron Ya no eres nuestro hijo Ya no eres nuestro hijo Estuvo estudiando aquí Todo el primer año Y fue el verano a su casa A Puerto Rico Fue a su casa Porque él no No aceptaba Que ya no era el hijo De sus papás Y llegó a su casa A Puerto Rico Tocó la puerta Abrió Su mamá Y él dijo Mamá Y la mamá le dijo No sé quién es usted Señor Y le cerró la puerta Y se vino de nuevo para acá A seguir estudiando Hay momentos muy dramáticos Para aceptar la invitación Para algunos no está sencillo Miren les voy a pedir Lean Voy a leerlo rápido Y habiendo caído Todos nosotros en tierra Oí una voz que me hablaba Y decía en lengua hebrea Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Dura cosa Te es dar cosas Contra el aguijón Yo entonces dije ¿Quién eres Señor? Y el Señor me dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Pero levántate Y ponte sobre tus pies Porque para esto He aparecido a ti Para ponerte por ministro Y testigo de las cosas Que has visto Y de aquellas En que me apareceré a ti Librándote de tu pueblo Y de los gentiles A quienes ahora te envío A Saulo le dijeron Ven Y el se fue Y dijo a los demás Ven La invitación A quien Le vas a dar La invitación Ya les di tiempo Para que conversaran Unos con otros Quien les dio La invitación En su casa O a ustedes En forma individual Estoy seguro Que si abriera la sala Para una reunión De testimonios Y darle tiempo Que muchos de ustedes Dijeran Como llegó el Evangelio A su casa Tendríamos algunos Testimonios Verdaderamente dramáticos Pero ahora les quiero Pedir que digan Algo a su compañero A quien Le piensan Dar la invitación Este año A su papá A su mamá Algún familiar Algún amigo Comenta con el de al lado Acordándonos del pastor Squarson A quien Le quisieran dar La invitación De el Evangelio La invitación De Cristo Este año Díganme A una persona Comenten con el de al lado A quien les gustaría Llevar la invitación Comenten Ahora les voy a dar Tiempo para hacerlo Háganlo Háganlo Comenten con el que está al lado A quien le gustaría Llevar la invitación Ahora a ustedes Queridos jóvenes Más todavía Son Conscientes de la invitación Han tenido sed De esta sed Que habla el texto Y ahora quiero Que vayamos al texto De Apocalipsis 22 Que hemos leído Y les pregunto Ya se dieron cuenta De los verbos De este texto En su hoja de trabajo Que tienen a la mano Ahí les pregunto Ya se dieron cuenta De los verbos Que hay en Apocalipsis 22 17 Si Decir Oír Venir Venir Querer Tomar Que verbos Que acciones Tan importantes En la vida Para un joven Cristiano Decir Oír Venir Querer Tomar Y en el cuadrito Que está al lado En su hoja de trabajo Está la condición Fundamental En la invitación La condición Es Tener Sed Esta condición Nos recuerda El escrito Del mismo autor Del Apocalipsis Estoy hablando De San Juan En el Evangelio En su registro De la entrevista De Jesús Con la mujer Samaritana Todos nos acordamos De ese pasaje Y del agua Pero este pasaje De Apocalipsis Que ustedes tienen En su hoja de trabajo Que he compartido hoy Revela Un sentido De urgencia Y quisiera Que miraran Los textos Que revelan Un sentido De urgencia Vean el versículo 6 Las cosas Que deben Suceder Pronto Ahí en la pantalla Están los versículos Que hablan Del sentido De urgencia Versículo 6 Las cosas Que deben Suceder Pronto Versículo 7 He aquí Vengo Pronto Versículo 10 Porque el tiempo Está cerca Versículo 12 Veanlo allí He aquí Yo vengo Pronto Y el versículo 20 Veanlo Ciertamente Vengo En breve Este sentido De urgencia En realidad Se deja ver Desde el primer Versículo Del libro De Apocalipsis Vean Abran sus Biblias Por favor En Apocalipsis 1 1 Ahí van a ver Que desde allí Se deja ver El sentido De urgencia Dice Apocalipsis 1 1 La revelación De Jesucristo Que Dios Le dio Para manifestar A sus siervos Las cosas Que deben Suceder Pronto Y saben Una cosa Queridos Jóvenes Hermanos Desde que Cristo Se fue Su regreso Es un hecho Amenazante Para el cual Hay que estar Preparado Siempre No como Un deber Sino recordando Las palabras De San Pablo Que casi Al final De su vida Dijo Me está Guardada La corona De justicia Y no solo A mí Sino también A quien más A todos Los que aman Su venida La única Condición Que se expresa En el texto Como una Credencial Para venir Querer Y tomar Es Estar Sediento El que tiene sed Venga Y yo les quiero Preguntar A ustedes Muy Muy Claramente ¿Cómo hacerle Para tener sed? ¿Cómo hacerle? Para tener sed De Dios El 80% De nuestro Cuerpo Es agua Si eso Es así Como dicen Los que estudian Este La Anatomía Y la Fisiología Pueden Imaginar Que yo Con el Peso Que tengo Y si el 80% Es agua Al caminar Transporto Conmigo 73 Kilos De agua Son muchos Cuando agarras Un garrafón Así Pues ahí lo llevas 73 Kilos De mi peso Son agua Sin embargo No es fácil Tomar agua Muchas veces Nos tienen que obligar No se como les va a ustedes Pero yo soy De esas personas Que la tienen que obligar A tomar agua Mi esposa Me obliga Ella toma agua Generalmente Ella donde va Lleva su botella De agua Yo no la llevo No, nunca llevo Botella de agua Al levantar Ella me dice Que hay que tomar agua No se como les va a ustedes Pero levantarse Y ir Y agarrar Y tomarse dos vasos De agua Al levantarte No, no es fácil Te dicen Toma dos vasos Al levantarte Luego dos vasos A mitad de mañana Dos vasos A mitad de la tarde Dos vasos Antes de dormirte Y como le haces Si no tienes sed Como le haces Mis sobrinos Cuentan De sus experiencias De como Mi hermana Elena La maestra Elena Los obligaba De chiquitos Porque ella era Muy amante De la salud Y los levantaba Y les decía Y ahora van a tomar Su vaso de agua Y no querían tomar agua Porque no tenían sed Parece que la condición Para tomar agua Es tener sed Y mi pregunta es Muchachos Como le hacemos Para que ustedes Tengan sed de Dios Como le hacemos Como le hago yo Para tener sed De Dios Sabemos también De la condición De alguien Que está deshidratado Una vez Predicando aquí Hace muchos años Yo estaba deshidratado Y no pude terminar De predicar Estaba predicando aquí Y ya después Ya no pude más Y pensaba Que me iba a desmayar Y volteé a ver A mi esposa Y le dije Y como se me puso Todo oscuro Pues me fui Y me salí Me fui para la casa Y pues enseguida Fueron a verme Los médicos Y pues estaba Deshidratado Al punto que Cuando me iban a poner Suero No, no No me encontraban Las venas Tan buenas venas Venas que tengo Pero no Estaba deshidratado Que es tener sed Del agua de vida Jesús ilustró La situación Sentado en el brocal Del pozo A las afueras De la ciudad De Sicar En Samaria Se manifestó Sediento Él dijo a la mujer Dame de beber Era pleno mediodía Jesús tenía sed Sed del agua De esta agua Que tengo en la mano Para enseñar A la mujer Que ella estaba Deshidratada Del alma Le dijo a la mujer El que bebiere Del agua Que yo le daré No tendrá sed Jamás Sino que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente de agua Que salte Para vida eterna Muchas veces Como dije Nos tienen que obligar A tomar agua Sentimos la obligación También en la vida Espiritual De actos Devocionales Como leer Y estudiar La Biblia Orar Ayunar Venir a la iglesia Compartir nuestra fe Hace una buena cantidad De años Cuando mi hijo mayor Se fue a estudiar A un colegio Chico Después de terminar La prepa Lo mandamos a estudiar A un colegio Muy chiquito Para que Donde hubiera Un poco de atención Personal Para él Y él Andaba medio rebelde En ese tiempo Y en el mes De octubre Que tuvieron la primera Semana de oración Me habló por teléfono Y me dijo Papá Que exagerados Son aquí Porque le dije Sabes cuantos cultos Vamos a tener En la semana de oración Sabes cuantos cultos Cada día Y yo pues No quise caer en la trampa De discutir eso con él Y le dije Hijo no sé Pero van a tener Los que ustedes necesitan Papá dime Son muy exagerados Dime un número Y le dije No, no hijo No te voy a dar Van a tener Los cultos Que ustedes Que la institución Considera Que es necesario Para ustedes Papá Dame un número Son muy exagerados Aquí Hijo Van a tener Los cultos Que ustedes necesitan Papá Cinco cultos Cada día ¿No te parece exagerado? Pues le dije Yo me imagino Que los tienen Porque los necesitan Papá Por lo menos Dime Que son exagerados Le dije No, no Están bien Después Mi hijo Me contó Cuando pasaron Ya los años Me contó La primera noche De la semana de oración El pastor les dijo Nos vamos a arrodillar Y cada quien Va a orar Solo Por media hora Dice mi hijo Que se arrodilló Y le dijo A Dios Todo lo que tenía Que decirle Incluso Se lo repitió Y cuando abrió Los ojos Y miró Habían pasado Dos minutos Y que voy a hacer Ahora Con los próximos Veintiocho minutos Si Nos tienen que obligar A veces A leer A estudiar La Biblia A orar A ayunar A venir a la iglesia A compartir nuestra fe A actos Devocionales Así Tómate el agua Pero no tengo sed Tómate la de todos modos Te va a hacer bien Que es tener sed En la vida espiritual En nuestro diario Caminar Podemos sentir La deshidratación Queridos jóvenes O la podemos ver Porque los corazones Deshidratados Envían mensajes Desesperados Temperamentos Irritados Olas de preocupación También sabemos Del sentimiento De culpa Y del temor Que nos sobrecoge De repente O una condición De culpa Y temor Permanentes Como si fuera Una enfermedad Crónica Muchas veces Nos enfrentamos A la falta De esperanza Al insomnio A la soledad A los resentimientos A la irritabilidad A la inseguridad Estas son señales Y advertencias Síntomas De una sequedad En lo más profundo De tu ser Si alguna vez Un compañero Está muy irritado Dile Trae sed espiritual Vale más Que te pongas a orar Estás deshidratado Estás deshidratado Si te sientes solo Estás deshidratado Si sientes una preocupación Muy grande Temor No puedes con el temor No puedes con el sentimiento De culpa Estás deshidratado Considera los dolores De tu corazón No como luchas Que debes De soportar Sino como una Sed interna Que necesita Saciar La prueba Misma De que algo En tu interior Ha empezado A marchitarse ¿Sientes que algo En tu interior Ha empezado A marchitarse? Por eso Encontramos esta experiencia De buscar a Dios Como una condición De sed En los salmos Le voy a compartir Tres salmos Díganse lo que dice Mi alma Tiene sed De Dios Del Dios vivo Cuando vendré Y me presentaré Delante de Dios Otro salmo Dice Dios Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré Mi alma Tiene sed De ti En tierra seca Y árida Donde no hay aguas Otro salmo Dice Extendí mis manos A ti Mi alma A ti Como la tierra Sedienta Han visto Ustedes Algunas veces Nuestro pasto Porque falta Mucha lluvia Que se empieza A poner café Es tierra sedienta No han sentido Ustedes A veces El prado De su alma Que se empieza A sentir café No dejen Que se marchiten Dios tiene Agua viva El diálogo Relacionado Con el verbo Venir Es muy interesante Y emocionante En este texto Vean por favor Quiero que vean Dos expresiones Vean versículos 7 12 Y 20 Versículos 7 12 Y 20 He aquí Vengo Versículo 12 He aquí Yo vengo Versículo 20 Ciertamente Vengo Y el versículo 20 El corazón Que ha vivido Del agua De vida Dice Ven Señor Jesús Vengo Dice Cristo Ven Dice el alma Sedienta Vengo Dice Cristo Ven Dice el alma Que está preparada Vengo Ven Que diálogo Me gustaría mucho A mí Que en el curso Escolar Que estamos Comenzando Hay ese diálogo Entre estudiantes Y su salvador Entre Jesucristo Jesucristo Dice Vengo Porque Él viene Pero que ustedes Digan Ven Ven Señor Ven 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 a mi vida Queridos Jóvenes Estudiantes En nuestro diario Caminar Con tantas Dificultades Sabemos Que podemos Tomar Del agua De vida Sabemos De la importancia De acercarnos A Cristo El camino Del seguidor De Cristo Termina En un río Con abundante Con abundante Agua Y un árbol Con abundantes Frutos Vean por favor En Apocalipsis Allí mismo En el capítulo 22 En el que estamos Y vamos a leer Versículos 1 y 2 Después me mostró Un río Limpio De agua De vida Resplandeciente Como cristal Que salía Del trono De Dios Y del cordero En medio De la calle De la ciudad Y a un y otro Lado del río Estaba el árbol De la vida Que produce 12 frutos Dando cada mes Su fruto Y las hojas Del árbol Eran Para sanidad De las naciones Este es nuestro mensaje Lo hemos oído Y hemos venido Pero ahora Hay que decirlo Vean por favor La nota Que he puesto En su hoja De trabajo Quiero leérselas Es muy importante El espíritu Y la esposa Dicen Ven Y el que oye Diga ven Dice el texto Esta comisión De invitar a otros A que vengan Concierne a toda la iglesia Y se aplica A todo aquel Que ha aceptado a Cristo Como su salvador personal Cada alma Que ha oído La invitación Divina Ha de proclamar El mensaje Por valles Y montañas Diciendo a todo aquel Con quien se relacione Ven Desde el momento De la conversión Los que reciben A Cristo Deben Convertirse En la luz Del mundo Ven Es decir Es decir Que esa sea Una palabra Importante Para nosotros En este curso Escolar Quisiera invitar A cada uno De ustedes A identificar Un proyecto Misionero Enfocado En la ganancia De almas Yo sé Que los clubes Juveniles Que están comenzando Su actividad Hoy Tienen eventos Viajes Actividades Jornadas Aventuras Campamentos Y está muy bien Pero también Necesitamos Ir A buscar Las almas Nuestro mundo Está lleno De corazones Deshidratados Incluso yo mismo Anoche Estuve a punto De no venir A la iglesia Pero anoche Yo llegué A la iglesia Con un corazón Sediento Pues La semana No fue fácil Semana es difícil Preocupaciones Metas no alcanzadas Problemas Cosas en las que No puedes ayudar Frustraciones Y Uno Se pone sediento Se deshidrata Espiritualmente El alma Está sediente Y escuché En la oración A uno de ustedes No sé Quien hizo la oración No sé si está aquí El que hizo la oración Anoche Pero en la oración Dijo Estas palabras Hacemos las cosas Dijo Pero siempre Nos salen mal Le estaba pidiendo A Dios Que Estaba pidiendo A Dios Ayuda Y decía Hacemos las cosas Pero siempre Nos salen mal Y yo pensé Para mis adentros Que sincero Y que sencillo Porque yo traía Esa sed Y a veces Uno no se atreve A decirle a Dios Hacemos las cosas Señor Y nos salen mal Siempre Cuando lo queremos Hacer por nosotros Mismos Entonces le pedí A Dios Que me diera Agua de vida Para recuperar La confianza En Él No en mí ¿Por qué Habríamos de marchitarnos? El secreto Queridos jóvenes Es Oír Venir Tomar Y luego decir Ven No se trata Solo de proyectos De aventura De proyectos De servicio Comunitario Tipo humanista Nada más O no se trata De una única visita Se trata De compartir Compartir Una invitación Podemos ir Como salimos En las brigadas Atender a la gente Cortarle el pelo Tomarle los signos vitales Limpiar la calle Pintar las bardas Pero en el mundo Hay muchos problemas Hemos estado escuchando Últimamente Especialmente En estos últimos días En nuestro país Como hay Muchas propuestas De mejora Y promesas De mejora Del presidente electo Y de su equipo Muchas mejoras Para nuestro país Pero ya sabemos Ya sabemos nosotros Que la única Total Completa Solución A los problemas Tuyos A los problemas De la universidad A los problemas De Montemorelos A los problemas De la región A los problemas De Nuevo León A los problemas Del país A los problemas Del mundo La única Y total Completa solución Es que Cristo Es que Cristo Venga Es la única Es la única Se trata Entonces De que repiquen Las campanas El espíritu Y la esposa Dicen Ven Y el que oye Diga Ven 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 Campanas Que repiquen Las campanas Se trata De un eco Que se escuche Por todos los lugares Donde vayamos Incluso para dar Un vaso de agua A donde vayamos Si no pueden más Repartir un libro Vean este libro El poder de la esperanza Precioso libro Mi esposa Lo compra Por cientos Por cajas Lo compra aquí En la iglesia Porque está muy barato Cuatro pesos El poder de la esperanza Y entonces Ella me pone En el carro Y en la camioneta Cuando salimos De viaje Pone Para compartir Leal A la gente Que nos encontramos Compartirle Compartirle Digamos Y compartimos Y yo Le digo Típicamente A las personas Que le reparto Te regalo este libro Si lo lees Va a enriquecer Tu vida Como nunca antes Un vaso de agua Ven 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 Por eso Les he puesto En su hoja De trabajo Tienen algún Proyecto Misionero Especial Que signifique La salvación De un alma Invitar a la gente A aceptar a Cristo Como su salvador Y el señor De su vida Queridos Queridos jóvenes Les invito A entregar La invitación Que nosotros Esta comunidad Universitaria Mirando el mundo Y mirando las señales Y recordando La promesa De Cristo Podamos decir Todo el tiempo Ven A otros Y decirle A Jesús Si Ven Señor Jesús Que el Nos bendiga A todos Dios Amén Gracias.